La siguiente nota tiene que ver con la Escuela Pública EPB número 6, que tiene graves problemas. Esto está sobre la calle Rosario, en el barrio San Martín. Fuimos hasta allí convocados por las madres de los alumnos, y bueno, hicimos una nota, estuvieron contándonos todos los problemas que tienen, hemos tomado algunas imágenes del lugar, y bueno, esto era lo que nos decían. El problema que estamos teniendo con la institución es que hace una semana que los chicos están sin clases porque no hay luz, del consejo escolar no nos mandan ninguna solución, no tienen agua, el gas hace ya más de un año que estamos pidiendo que lo vengan a instalar y no vienen, dicen que ellos están en el tema, pero que todavía no pueden hacer nada, que tienen que ver si está la plata o no. Después hace ya más de 10 días, le vuelvo a repetir, que están sin clases los chicos. Después tenemos el otro problema, que son las maestras, que la que falta 3 días viene 2, y la que no viene 3, 4 días a dar clases y una falta. Son muchas cosas. Después la que tenemos es el tema de la luz. El martes vinieron, hicieron un arreglo, hicieron un puente, tuvieron solamente luz hasta las 2 de la tarde, después explotó toda la térmica de abajo de la luz del colegio, y otra vez quedaron sin luz. Los chicos hoy están divididos. Ayer, por ejemplo, tuvo clases primero, segundo y tercer grado, y hoy tuvieron cuarto, quinto y sexto grado. Y para solucionar este problema, supuestamente vinieron los de sur, hicieron para que tengan luz, pero la luz que tienen es solamente por un par de horas. Después de nuevo, otra vez van a volver a estar sin luz. Pero ahí vimos que tienen un cartel que pusieron hace un ratito, clases normales de sur solucionó el problema. Sí, eso, clases normales, es mentira, no hay. Ustedes hubiesen venido hace más o menos 2 horas y se hubiesen dado cuenta que solamente hubo 3 grados que fueron los que tuvieron clases. Y mi hija hace ya una semana que no tiene clases. Y me vienen y me dicen que tiene que venir hoy, porque hoy sí tiene clase, después de una semana sin clase, porque están todos los salones divididos. Solamente son 3 grados los que tienen luz normal. Y la dirección. Y otros salones no tienen luz, tienen un enganche con los 3 salones que tienen luz. Es una vergüenza, así no se puede seguir. Después tenemos el tema que se están cayendo los techos a pedazos y nadie se hace responsable de eso. No solo eso, después tenemos el secundario, que está arriba y que tiene el baño y gotea en los salones de abajo, a los chicos. Es una vergüenza. Así no podemos seguir. Nosotros lo que queremos es una solución, no que nos vengan con palabras y no se solucione nada. ¿Y el consejo escolar no le da ningún tipo de respuesta? El consejo escolar no nos da respuesta, el que no nos dan respuesta, que no nos hagamos problema, que se está en el tema, que se está tratando de solucionar. Eso hace ya más de un año que nos están diciendo. Yo no es el primer año que tengo hijo acá. Hace 5 años que viene mi hija a este colegio y hace 5 años que estamos teniendo el mismo problema. Hace ya un año que estamos con este problema. Y el consejo escolar nos da vuelta a la cara y nos cierra la puerta a la cara. Y las estufas directamente ni se pueden enchufar, porque si se enchufa una estufa, salta toda la térmica. No tenemos ninguna solución de ningún lado. Claro, porque me decían que no tienen gas ustedes, ¿no? No tenemos gas, ya hace un año que estamos sin gas. Y es más, tenemos papeles de que hace un año que estamos peleando por el tema del gas. Y nadie nos da respuesta. Nosotros queremos soluciones, no queremos que nos agarren y nos digan estamos en el tema y no nos solucionan nada. Vos me decías que también había problemas con tu hijo. ¿Qué problema tenía tu hijo? No, con mi hijo no hay problemas. El problema es que si vienen a la escuela, vienen a estudiar. Él ya repitió un año. Puede repetir otro porque al consejo se le canta no venir a arreglar el colegio. Porque cuando van te dicen no hagan quilombo, no hagan quilombo, pero no vienen a solucionar nada. O sea, te toman el pelo. Porque es así. O sea, el consejo escolar prácticamente está ausente. Prácticamente está ausente. Yo los traigo a ellos, con frío y todo, te dan las tareas en un cuaderno para que las veas y las hagan en tu casa. Acá está la tarea. Así están estudiando los chicos ahora. Así estudian los chicos porque no hay luz, no hay nada. Y así que aprenden los chicos nada. O sea... ¿Cómo aprenden? Realmente vergonzoso. Exactamente, realmente vergonzoso. Y por lo menos una solución queremos. Aunque sea por lo menos la luz y del gas. Porque las estufas las traemos nosotros. De nuestra casa y las condiciones son pésimas del colegio. El zona está todo destrozado. Se caen los techos, los enchufes están todos rotos. Y nadie hace nada. Yo reclamé el viernes al consejo escolar sin respuesta. A ver si se hacen cargo y vienen a hacer las cosas que se merecen los chicos. La maestra, la directora y la vicedirectora, ¿qué les dicen? Se tomaron licencia. ¿Cómo licencia? Licencia, no se hacen cargo de nada. ¿Desde que empezó esto? Sí. Desde el día que empezó este problema, están todos enfermos. La directora, la vicedirectora, la secretaria, todos enfermos. Nadie se hace cargo. ¿Los nombres? No, ni bien. El apellido está acá. Decime el nombre de la directora y de la vicedirectora. Miriam Leiva. ¿Y la vicedirectora? Claudia. Claudia. Pero el apellido no lo recuerdo. Pero nadie se hace cargo de nada. Sacaron todas las cosas del gas, los aparatos, y no vinieron a solucionar nada. Ahora, ¿viste que no nos dejan entrar? Porque nosotros queremos entrar y no nos dejan. Ni a sacar ni una foto. ¿Por qué? Porque están en pésimas condiciones. Recién vinimos y estaba cerrado con llave y los chicos adentro. Tres aulas que están los chicos adentro, todo cerrado acá con llave. Con llave. Y nosotros tuvimos que reclamar para que abran las puertas. Aunque sea para que los... Sí. Las rejas. Las rejas, todo. Bueno, esperemos que después de esto tengan una solución y el Consejo Escolar haga lo que tiene que hacer. Solución queremos. Solución para los chicos. El derecho de ellos es esto. O sea, ya hace casi más de un mes que los chicos no tienen clase. No una semana. Un mes. Un día clase, otro día no. Un día sí, otro día no. Háganse en cargo, Consejo Escolar. Para nuestros chicos que se busquen clase. En condiciones. En condiciones. En condiciones. La educación es un derecho. La educación es un derecho. La educación es un derecho. Y por favor, vosotros. En cargo, Consejo Escolar, ángase en cargo. ¿De dónde está toda la plata? ¿Dónde está toda la plata que merecen las condiciones del colegio? El derecho de los niños y los chicos, el futuro, el futuro es lo que ellos quieren y no lo tienen. Vamos chicos, queremos clase, chicos. Vamos chicos, queremos clase. Queremos clase, queremos clase, queremos clase, queremos clase.